muy buenas noches amigos aquí venimos con un nuevo vídeo para el canal se trata de este bello mod del kenworth k100 cablon anteriormente ya había hecho un vídeo de este mod pero aún estaba privado el mod ahora gracias al amigo nestor flores les traigo el mod ya libre para que se lo descarguen los que aún no lo tienen amigos espero lo disfruten mucho y los invito a que visiten el grupo de facebook busmania gt as android mx ahí podrán encontrar muy buenos mods y también les agradezco pues ya llegamos a los 600 suscriptores se cumplió la meta que tenía fijada amigos sigan apoyando el canal para seguir trayendo más y mejor contenido amigos hasta la próxima les deseo un feliz año nuevo en un pueblito olvidado hay una tumba escondida que nadie ha visitado aunque parezca mentira de un general retirado voy a contarle su vida rinera dira su nombre y reyes su apelativo sabía manejar las armas al ritmo de su castillo muchos perdieron la vida de su parral fue testigo rinera dira su con orden de arrestarlo mandaron a luis garcía solo con flores me llevas y falta ver todavía quien de los dos necesitan las cuatro velas prendidas darse en silencio quedo darse en silencio quedo antes antes de ser militar antes de ser militar la de regal ya conocía perdone usted general esta es su vida o la mía esta es su vida o la mía esta es su vida o la mía que uno de los dos cayó solo un balazo se halló la bala silbó en el viento reyes quiso disparar pero falló en el intento muerto cayó el general fue más veloz el sargento para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra para contar la tragedia del rancho las telelamas donde hubo muertos y heridos por una mala pasada este corrido se canta al pesar de dos cabezas fueron varios los cobardes que tiraron con vileza y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza entre las ocho y las nueve comenzaron a tirar les decía Delfino Chávez déjense de averiguar el caso que les preocupe mejor póngase a bailar y fue el dieciocho de julio ochenta y cuatro por cierto fueron varios los heridos nada más hubo tres muertos les regalaron el baile pa poder lograr su intento se soltó la balacera sin poderlo remediar a este que está por delante a este que está por delante yo me lo voy a llevar les dijo Tino Quintero se los voy a demostrar cuando tumbó cuando tumbó a riguarmenta de todos lados tiraron y a sus treinta y ocho supe los tiros se le acabaron como ya no tenía parque por eso lo remataron señores ya me despido con un saludo sincero del rancho de San Francisco y también el comedero así se acaba el corrido de Juventino Quintero gracias por esos aplausos tan bonitos